Carnavalera, carnavalero Yo llego el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta lo que quiero Tenerife es la clave con sus bailes y cantos Y mi voz que te llama para verte bailando Carnaval de colores, con caretas y bailes Todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero Yo llego el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta lo que quiero Carnavalera, carnavalero Carnavalera, carnavalero Yo llego el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta lo que quiero Mueve, mueve, mueve el pie Mueve, mueve el pie Mueve, mueve el pie Mueve, mueve el pie Carnavalera, carnavalero Yo llego el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero ¡Ey! 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 Me dices la clave con sus bailes y cantos En mi voz que te llama para verte bailando Carnaval de colores, con caretas y baile Todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Con falsa rumba y fiesta es lo que quiero ¡Ey! 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 Mueve, mueve el pie Tenerife es la clave con sus bailes y cantos Y mi voz que te llama para verte bailando Carnaval de colores con caretas y baile Todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Tomas la rumba y fiesta lo que quiero Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Tomas la rumba y fiesta lo que quiero Tenerife es la clave con sus bailes y cantos Y mi voz que te llama para verte bailando Carnaval de colores con caretas y baile Todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero Carnavalera, carnavalero Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero Carnavalera, carnavalero Carnavalera, carnavalero Y te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo me haré Hasta mi niña ya no llores Vida a los temores Abráceme Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar Música Y te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo me haré Hasta mi niña ya no llores Vida a los temores Abráceme No hay que sufrir No hay que llorar La vida suena Y es un carnaval Música Música Y te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo me haré Música Y te hace falta que te quiera Música